Hola, bienvenidas y bienvenidos a Este Universo. Hoy vamos a realizar este organizador panda que como podéis ver es super cookie. Es muy práctico, muy fácil de hacer, muy decorativo y además como es habitual en este canal requiere muy poco material y el material que requiere es super económico y es una estupenda idea de regalo. Empezamos con el tutorial. Para hacer el organizador panda vamos a necesitar el patrón que lo podéis descargar en mi página de Facebook. Una vez que lo tenéis impreso en DIN A4, o sea en un folio normal, podéis ir a una copistería y le pedís que por favor os hagan una fotocopia en A3, que es el doble de un folio normal, y obtendréis el tamaño real del organizador. Y con este tamaño, o sea con este patrón, vamos a hacer el organizador ahora. Vamos a necesitar aparte del patrón, cartulina blanca, mejor que sea lo más gordita posible. Yo esta que tengo aquí, es de 120 gramos, es bastante recia, pero vamos, si la conseguís más gordita, mejor. Y si no, si no la conseguís gordita, siempre podréis hacer un fondo de cartón y pegáis la cartulina encima. Necesitaremos también cartulina negra y un poco de cartulina rosa para las mejillas. Vamos a necesitar un plato del tamaño de la barriga del oso panda. Si lo conseguís negro, ideal. ¿Veis ahí? Es justamente el tamaño del vientre del panda. Y este plato, si lo encontráis negro, pues evitaréis tenerlo que pintar. Yo, como tenía estos platos ya en casa, pues sencillamente no he buscado ningún plato. Prefiero pintarlo y gastar menos. Bueno, pues como el plato es de color natural, lo vamos a pintar con un poco de acrílico negro. Y también voy a utilizar un marcador blanco para hacerlo con los adornos, una tijera, pegamento y una pistola de silicona para pegar el plato. ¡Empezamos! Como podéis observar, en el patrón nos salen los extremos de las patas delanteras del panda. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser recortar el trocito de pata que tenemos justo al lado de la carita. Y lo pegamos en su sitio, antes de recortar nada. Empezamos a recortar uno de los trozos de pata y posteriormente la vamos a pegar. Buscamos que coincida con la línea interior de la pata interior y ponemos un poquito de cinta adhesiva. Para posteriormente repetir la operación con el otro lado. Ya hemos grapado el patrón a la cartulina que vamos a utilizar para que no se nos mueva a la hora de cortar. Y lo primero que vamos a cortar será, como podéis ver, la parte de las patas. Vamos a cortar las dos patas. ¿De acuerdo? Ya tenemos el cuerpo de nuestro oso panda recortado y a continuación vamos a utilizar el resto de los patrones para sacar los ojos, las orejas, etc. Para hacer las orejas y los ojos de nuestro oso panda vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a cortar la parte del patrón que corresponda, en este caso la oreja, y la vamos a superponer en un trocito de cartulina. En este caso negra. Como las piezas son pequeñas pues no necesitan graparse. Así que nada, vamos a proceder de la misma manera. Para hacer el vientre del panda con el plato vamos a medir 14 centímetros de alto, trataremos una línea y cortaremos. Y posteriormente vamos a pintarlo de negro. Ya tenemos el plato pintado y seco y solamente nos queda pegarlo en su lugar. También tendremos que pegar las orejas, los ojos, nariz y mejillas. Vamos a ello. Ya están pegadas las orejas y ahora vamos a continuar con los ojos y la nariz. Pero como no me acuerdo muy bien de la expresión voy a coger el patrón para fijarme bien y hacer la misma expresión que en el patrón que me gusta mucho. Para pegar los ojos a la misma altura podemos ayudarnos de una regla. Ya hemos puesto a nuestro panda bien guapo y ahora ya solamente nos queda ponerle la barriguita negra. Y para pegar la bolsa del organizador vamos a utilizar una pistola de silicona caliente o bien también podemos utilizar una buena cola, una buena cola de bricolaje. Es ideal también. Lo que pasa es que claro, con la silicona tenemos la ventaja que se seca inmediatamente. Y ya por último podemos hacerle una especie de pespunte o costura alrededor del vientre del panda. Esto le va a dar más luz y más vistosidad. Mirad que chulo queda el pespunte, la verdad que queda ideal. Bueno ya solamente nos queda colocarle en la parte de atrás unos ganchitos para poder colgarlos. Estos por ejemplo son ideales. Los colocamos uno detrás de cada oreja y los pegamos. Ahora sí que está ya nuestro organizador panda terminado. Y quiero que veáis la buena capacidad que tiene para guardar objetos. Mirad, rotuladores, tijeras, lápices, bolígrafos, clip, regla... Bueno, es que es práctico y decorativo. Este me lo quedo yo y lo pongo al lado de mi mesa de trabajo porque está súper bonito y me parece súper práctico. Muy bien, pues esto que veis aquí es todo por el momento. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, por favor dadme un me gusta. Compartid el vídeo con vuestras amistades. Dejadme vuestros comentarios y si no estáis suscritas o suscritos al canal, suscribíos dándole a la campanita esa que se está moviendo para que os lleguen todos, todos mis vídeos. Os dejo listas de reproducción, de manualidades e ideas de regalo kawaii. Estoy segura que os va a encantar. Muchos besos. Nos vemos dentro de muy poquito. Adiós.